Hola virtuosos y virtuosas de la música, el día de hoy tengo para ti un poderosísimo ejercicio que te va a ayudar a mejorar la fuerza de tu mano izquierda por lo tanto vas a tener una mejor habilidad, si quieres también puedes mejorar tu plumilla y si lo vas a hacer en guitarra acústica tienes que ejecutar con dedos pero también te va a servir como técnica para ambas manos es un ejercicio muy muy completo, enseguida te voy a explicar las reglas, yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music muy bien virtuoso, virtuosa de la guitarra, lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a tocar con el dedo 3 y 1 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, como lo acabo de hacer desde la sexta cuerda hasta la primera después te vas a recorrer al siguiente traste y vas a volver a tocar 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 te recorres a la siguiente cuerda etcétera etcétera cuando con el dedo 1 llegues al traste 12 te vas a empezar a recorrer hacia atrás esas son las reglas generales del ejercicio la secuencia nunca cambia 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 etcétera vas a hacer este ejercicio con un metrónomo lo puedes realizar con este vídeo va a ser más sencillo para ti pero después tienes que tratar de hacerlo tú con tu propio metrónomo en esta ocasión vamos a poner un beat rápido porque vamos a tocar una nota por beat esto quiere decir que si el metrónomo así vas a sonar una nota por beat así es como tienes que sonar ahora recuerda que trabajar con el metrónomo te va a brindar musicalidad lo que tú haces cuando escuchas una canción o cuando tienes que ejecutar en una canción es lograr subdividir el metrónomo eso ya sería un nivel de dificultad más avanzado que vamos a trabajar más adelante recuerda que todos los ejercicios de técnica los puedes encontrar en este mismo canal en la lista de reproducción 100 días de técnica del canal juan majón estos ejercicios de técnica están enfocados para ayudarte a mejorar tu ejecución en guitarra de manera progresiva con ejercicios sencillos que puedes elaborar con los vídeos o por tu propia cuenta si es que ya comprendiste la perfección la regla no olvides quedarte hasta el final porque te voy a decir posibles problemas a los que te vas a enfrentar y cómo solucionar estos problemas muy bien virtuoso virtuosa de la guitarra vamos a comenzar estabilizamos el metrónomo recuerda va a sonar una nota por beat es algo así contamos cuatro tiempos y comenzamos mano en posición 1 2 3 4 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 recorremos 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 y y y ¡Gracias por ver! Empezamos a recorrer ahora hacia atrás, subiendo, atrás, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!